Exactamente, la CGT ha convocado y aquí la pregunta siempre es lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el transporte? ¿Qué va a pasar con los colectivos? Finalmente desde Cipemón dijeron que van a adherir. Escuchemos. Adhieren todas las organizaciones gremiales a adherir a la CGT, como las centrales obreras también de Hermana, CTA, la Corriente Federal, bueno, todos en este paro que ha convocado la CGT para el día 29, micro diógnito, banco. Esta mañana yo hablé con el compañero Calcán y me dijo que ellos adherían. Ahora después, si se realiza o no, o andan los colectivos porque hay un porcentaje mínimo que tienen que garantizar cada organización, ya corre después por cuenta de cada organización gremial. Esta modalidad es el paro por 24 horas en la cual sin movilización. Cada uno toma las precauciones, estamos cansados de la represión cuando estamos en la calle, cuando hacemos movilización. Entonces esto también ha tomado mucha precaución la Confederación General de Trabajo para que no nos golpean a nuestros compañeros trabajadores. La política que sigue atravesando este gobierno es cada vez más subpensiones, cada vez más despidos. Y vemos que este gobierno no se preocupa por la fuente de trabajo de los mendocinos. Así que este paro obedece a eso, obedece también al reclamo que nos debe el gobierno casi mil millones de pesos de las obras sociales, de los aportes que hacen nuestros compañeros trabajadores a las obras sociales y el gobierno no lo entrega a través del 931. Y esto también nos está dificultando a todas las organizaciones gremiales dar el servicio social que es muy importante. ¿Valece?